Yo quiero beber y amanecer, pero no hay con quien Es falta de confianza, porque aquí estoy yo Y al igual que usted, también quiero beber Porque no me invitan, y así somos tres Los que entre botellas vemos el amanecer Entonces, cantemos, brindemos, tomemos Que la vida es pa' pasarla bueno Cantemos, brindemos, tomemos Que la vida es pa' pasarla bueno Y ahora que aquí estamos, ¿por qué no recordamos? Esos buenos temas y de a uno nos cantamos Nelson Cartona, arrempújele con una suya, amigo Todo empezó cuando te vi Mi corazón se iba a salir Entraste en mí sin preguntar Ciego de amor me enloquecí Y ahora la suya, Sarabanda Cuatro días, borracho y loco, en este bar Y el cantinero me dice, amigo mío, que no beba más ¿Qué pasó con tu muñeco de vitrina? El playboy de oquitos verdes que encontraste No disqueses y en el amor de tu vida Si por él a mí a una orilla me tiraste Entonces, cantemos, brindemos, tomemos Que la vida es pa' pasarla bueno Cantemos, brindemos, tomemos Que la vida es pa' pasarla bueno Y usted, que quería beber y amanecer Y ahora somos tres Que viva el despecho, que viva el amor Y chupemos guaro hasta que salga el sol Pues yo estoy de acuerdo con ustedes dos Que traigan botellas, peluches Apaguemos los celulares Entonces, cantemos, brindemos, tomemos Que la vida es pa' pasarla bueno Cantemos, brindemos, tomemos Que la vida es pa' pasarla bueno